Música Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados Permítanme comenzar el programa compartiendo con ustedes la imagen del enemigo público número uno de la dictadura de Nicolás Maduro No, no es Donald Trump, no, 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 tampoco es Julio Borges El enemigo público número uno de la dictadura de Maduro es Nicolás El primer conspirador contra el gobierno de Maduro es él mismo Miren, en los últimos días prácticamente lo ha intentado todo para provocar un estallido, una rebelión popular en su contra El establecimiento del precio de la gasolina a nivel de los precios internacionales El chantaje con el carnet político de la patria, el aumento de los sueldos en un 3.500% Sin contemplar medidas que salven de la quiebra a las empresas que deben asumirse costos de la noche a la mañana Miren, ya vemos las cosas como son, por su nombre Maduro quiere que lo tumben Si Nicolás no quisiera que lo tumben, ¿cómo se explica la chapa que lleva aquí pinchada en la solapa de la chaqueta? ¿Quieres tumbarme? Pregúntame cómo El viernes pasado el dictador conguero de Venezuela aumentó el salario mínimo de 5.2 millones de bolívares fuertes A 180 millones de bolívares fuertes Lo que hoy día Albert Einstein definiría como La fórmula de la bomba atómica económica del siglo XXI He fijado el salario mínimo Las pensiones Y la base de salario para todas las tablas salariales del país En medio Petro Que a su vez es la cantidad de Petro que se fumó para tomar esa medida Ah, no lo sabían Como concepto virtual que es, el Petro es multifantasioso Lo puedes imaginar como moneda, lo puedes imaginar como sistema de transporte Y te lo puedes fumar No es cancerígeno y produce burbujas de colores Bien, el sueldo mínimo anunciado por el locotrón es de 1.800 bolívares Devengarán los trabajadores en salario mínimo Los pensionados, las pensionadas Los Petrobots Sí, sí, los Petrobots Los Petrobots Una nueva especie de seres humanos que también van a estar anclados al Petro Los Petrobots se alimentan de cuentos chimbos como La Guerra Económica de las Galaxias 50 drones de Grey O el bestseller Blancanieves Ella sola Los siete enanos emigraron a Colombia Contento ahora, Nicolás, ¿verdad? ¿Se paraste a Blancanieves de los enanos? Dios mío, cuánto te odio Amigos, se han dado cuenta, se han detenido a pensar que quizás el problema no es Nicolás Maduro No es Nicolás ni su equipo de colaboradores De gente que lo acompaña, que lo ayuda No Les ha pasado por la cabeza Que tal vez somos nosotros los incapaces de comprender la astucia y visión Con que Maduro ejecuta estrategias Que a simple vista resultan apocalípticas Pero en un plazo de 400 a 600 años Arrojarán frutos Brindando a nuestros tataratataratatarabismietos La seguridad de vivir en una Venezuela potencia Ahí ven a mi tataratataratatarabismieta NP205 Chatén Tomándose una selfie junto a su mascota Pulgas En serio, ¿no lo han pensado? Bueno, yo tampoco Yo tampoco Miren En relación al censo del Parque Automotor Nacional Maduro fue contundente Y dejó saber que bajo ninguna circunstancia extendería el plazo para registrarse Yo anuncio Que los días miércoles Jueves y viernes Se dará la última jornada del censo de transporte Para el nuevo sistema de subsidios y de precios de los hidrocarburos internos A través del carnet de la patria y del sistema patrio Anuncio Tajante Miércoles Jueves Viernes Y se cierra Y el que no se registró Se fregó Se fregó Se fregó Se fregó Así 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 es que se Que el viernes de la noche dijo que Y es que yo extiendo El censo preparatorio del transporte Por un periodo de 10 días Lo extiendo hasta el 30 de agosto Se los estoy diciendo El enemigo público número uno de la dictadura de Maduro es Nicolás Las reacciones ante los anuncios de Maduro inundan las redes sociales El director de Data Analysis José Gil Yepes dice La mayoría de los anuncios de hoy no pueden implementarse La economía implotaría Por eso hay que ir poco a poco No se vayan a cortar las venas todavía ¿Y quién ha pensado en cortarse las venas? ¿Tú eres loco, chico? No, vale, por el amor de Dios Miren, sería incapaz de ensuciar mis manos con mi propia sangre Prefiero llamar al 800-ME-MUERO Ellos te lo organizan todo y hasta limpian el reguero Otro tweet Este lo publica Alejandro Grisanti Director de Ecoanalítica Los anuncios de NM son un cambio radical a la política económica De los últimos 20 años Dolarización y fuerte incremento de impuestos Dada la restricción a extrema Parece poco probable que logren estabilizar Por el amor de Dios ¿Y cuándo en la vida el cierre de miles de empresas El despido de cientos de miles de trabajadores O la estampida de inversionistas nacionales e internacionales No ha estabilizado economías en situación de emergencia terminal ¡Brindemos! ¡Chave vive! ¡La patria sigue! De lo primero, tengo mis serias dudas De lo segundo, estoy convencido que la patria sigue Eso explica perfectamente el empeño de esos delincuentes en acabarla Ahora bien, cambiando de tema Perdón Sí, es de verdad ¡Wow! ¡Pero qué presupuesto tiene este programa! ¡Champaña de verdad! Yo me acuerdo cuando yo trabajaba A gente le ven Nos daban orines Era ori... Orines Orines de Carlos Fraga No voy a pensar que era cualquier orines Sí señor Ok Cambiando de tema Miren, vamos a hablar del movimiento social más importante de la década Y no me refiero al Flush Dance Tan popular como imposible para personas de cierta edad No Les hablo del movimiento Me Too Y no se confundan con el movimiento Me Too Promovido por Ni Tu Perejos Una A mediados de los años 90 La denuncia de casos de abusos en Hollywood Especialmente contra las mujeres Es de gran significación para el respeto a la igualdad de género Como forma de coexistencia Sabemos del caso del productor Harvey Weinstein Del actor Kevin Spacey Y de la culminación del noviazgo entre Corina Smith y Gustavo Ellis Miren, me van a perdonar Pero yo aún no lo supero Por lo que más quieran, muchachos Vuelvan, por favor Los necesitamos Miren, sin ustedes el billete de un billón No tiene sentido Retomando el tema del movimiento Me Too Hay dos noticias a destacar La primera es que Tres Tras Truth Perdón Es el efecto de Lo bueno era que en Televen Como era orina de Carlos Fraga Uno no se rascaba Como este es de verdad Yo no estoy rascado Pero Estoy más contento Porque les decía La primera noticia Tras los escándalos del actor Kevin Spacey Su más reciente película Titulada Billionaire's Boy Club Recaudó 126 dólares En todo el fin de semana de estreno 126 dólares Misma cantidad Sobre la que hace sus necesidades a diario Los gatos de Diosdado Cabello Ok A veces les ponen 200 dólares Otra vez les ponen 300 Dependiendo de que tan estreñido esté el animal El gato Aproximadamente 15 personas Vieron la película de Spacey en el cine El hombre ya paga las consecuencias de la mala conducta La otra noticia Tiene que ver con la otra parte de la historia Las víctimas Hacia Argento Una de las actrices responsables de la caída de Weinstein Suscribió un acuerdo económico en silencio Con un actor menor de edad Con quien tuvo relaciones durante la filmación de una película Esto es grave Ya que Argento Es uno de los pilares fundamentales del movimiento Me Too En el mundo de la pornografía Lo llaman Rabue Paja Y no pienso explicar el chiste Miren Hay que tener mucho cuidado Ser consistente entre lo que se predica Y lo que se hace ¿Ustedes se acuerdan de aquello de ser rico es malo? Y no hay que tener mucho cuidado ¿Ustedes se acuerdan de aquello de ser rico es malo? Y no hay que tener mucho cuidado Saludos en la ciudad de Miami En una producción de Ángela Furió Para TV Venezuela Y para Vivo Play Saludos a las personas que nos acompañan Durante la transmisión de hoy Por Instagram A ver quienes están por acá Brig Valen Dice saludar Saludos ¿Quién más está por aquí? Jason Jason Un abrazo Jason Te estoy leyendo Rita Un beso Rita Rita dice hola Barquisimeto en Chile Saludos Dice Carlos Alexis Un abrazo A todas las personas que están en Chile A los venezolanos en Chile Y a los chilenos también ¿Quién más? José Luis Cuba 0206 Un abrazo Saludos Están saludando muchas manitos así Muchas cosas así Saludar Ricardo José K30 Por acá por YouTube Osbel Reinaldo Betancur Dice yo Juan B Señor Rodríguez Hola chat Bendiciones bendiciones Juan A ustedes también Vivi Nava Hola Luis Hola Vivi ¿Cómo estás tú? ¿Qué te parece el programa? Puedes responder por acá Johnny Chang Saludos para Brooklyn Nueva York A todos los venezolanos en Brooklyn Oye mucha gente Yo una vez fui a un jamming De Briseño ¿Qué se llama? Linda Briseño Linda Briseño Con Jorge Glem Me acuerdo En un bar pequeñito en Brooklyn Fue un privilegio Una maravilla Nuestros talentos en el mundo Charchito Suárez En el programa de hoy Hablarás De notación científica No Hoy nos vamos a dedicar nada más Al Big Bang Vamos a estudiar la teoría del Big Bang El nacimiento La expansión del universo Y voy a conversar Para que ustedes vean A manera exploratoria Y complementaria Con Una talentosa joven Cantante Se llama Claudia Prieto Y con el DJ Y productor musical Víctor Porfirio No se retiren Seguimos conectados ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten Me viene South Day Toyota A conversar con el equipo de venta De la tienda El lugar Vamos a ver ¿Cuál es la principal ventaja De comprar vehículos usados De South Day Toyota? Que nuestros vehículos Nuestros vehículos usados Son como nuevos Correcto ¿Qué es el Carfax? Vehículo 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 Y reporte sin costo Para el cliente ¿Cuál es la cantidad De millas que ofrecen En garantías Para cualquier marca modelo? 100 mil millas Correcto 100 mil millas ¿Y qué tal los precios? ¿Somos los más competitivos En el mercado? Tenemos el mayor Inventario Del que hubo usado Necesito la corrida Regresamos a Conectados Estamos transmitiendo De la ciudad de Miami Hoy día lunes Yo estoy muy contento De recibir a mis invitados Antes de conversar con ellos Quiero decirles algo Mañana es un día importante Para los venezolanos Especialmente los que están En Venezuela Porque son quienes pueden Hacer sentir A Venezuela Y al mundo El poder La determinación Que tenemos De salir De la dictadura Nicolás Maduro Que tanto daño Le echa a la patria Mañana es día De paro nacional En Venezuela Y yo a la distancia A mí siempre me ha costado Hacer estos comentarios Desde acá Porque mucho más Me gustaría estar allá Junto a ustedes Pero no lo estoy Pero de haber estado allá Con toda seguridad Habría estado apoyando El paro O sea Tenemos que salir Esta gente En verdad Es insólito pues Ya es toda una circunstancia Una situación Que va más allá De lo imaginable Así que Pues nada Mi corazón está con ustedes Como siempre Ahora sí Le doy la bienvenida Claudia Prieto ¿Cómo está Claudia? ¿Qué tal? Muy bien Víctor Porfirio ¿Se conocían? No 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 Lo presentaste Ah ok Perfecto Los dos están dedicados A la música Sí Genial Y los dos son venezolanos Y los dos están en Miami O sea Hay que apoyarse Así es Algo sale seguramente Seguramente que sí Miren ¿Cómo están ustedes? O sea ¿Cómo se siente? Es la primera La primera pregunta Que les hago Porque sé que en el mundo De la música Esto ha sido un tema Que ha sacudido Las bases De los cimientos Sobre todo Entre los venezolanos De aquellos que tienen Sensibilidad Para las melodías ¿Cómo se sienten ustedes Con el rompimiento Entre Corina Smith Y el muchacho Que siempre confundo yo Con Alan de las casas Que no es? Devastada Gustavo Ellis Gustavo Ellis Gracias por soplarme Gente del FBI Gustavo Ellis Devastada Noche no dormí Horrible No eran una pareja hermosa De verdad Era Le daban sentido a la vida Te hicieron llorar Sí, horrible Hice una canción y todo Ah, sí Qué bonito Tienes esa facilidad Para componer Pero es que fíjate una cosa Claudia Yo porque Vine corriendo Pero entiendo que El humor Es una de tus Una de tus cualidades Bueno, la verdad Nunca he hecho humor Así en vivo como tú Pero Subo cosas a veces Que se me ocurren Cosas Sobre todo con la música Lo mezclo con la música Yo digo que soy Cantautuber 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 Sí, hago canciones de todo La canción de la gente Que llega tarde La canción de De la friendzone De todo eso Oye, pero me recuerdas A Phoebe De la serie Friends Sí, más o menos Es una referencia Demasiado bien a partir No, sí, la conozco Tampoco así Tengo cara de que Tengo 12 años Pero tengo 22 ¡No! Sí, sí, tengo 22 Tienes 22 años ¡Wow! Qué maravilla Dios te bendiga Qué envidia me da Horrible Horrible Me da envidia de la mala Que es lo peor Ay, no Sí, mala Es una envidia Una cosa Pero realmente Me siento mal Conmigo mismo Por lo que estoy Me tengo que cuidar De los drones entonces Mira, Víctor ¿Cuánto tiempo Tienes viviendo acá En Estados Unidos? Ya son 8 años Tú me contabas Que comenzaste a poner música Desde muy pequeño Empecé como a los 13 Haciendo fiestas En mi casa Le decía a mi mamá Que iban 100 amigos Así del colegio Y del fútbol Y tal Y terminaban haciendo Como 400, 500 Ah, no Yo hice comercial De detergente ¿Eras tú? Fue como un Inspirado en Sí, ¿no? Inspirado en Ahora, te voy a hacer La pregunta Yo sé que esto es Cuchillo para mi garganta Y no importa, no importa No será la primera vez Yo sumo mi barranco Cuando tú empezaste A poner música Ya eran CDs Eran CDs Todavía Todavía eran CDs Les digo, se los juro Es que los odio A los dos los odio O sea, los estoy entrevistando Más que una entrevista Es una investigación CDs Fíjate tú Yo estuve Ya en tu tiempo Es display O sea, ya era display Correcto En mis tiempos Era miniteca Ok Pueden buscar ustedes En Wikipedia Que significa eso Yo tenía una miniteca Junto a un grupo De amigos muy talentosos Que se llamaba Spit De ahí Esa miniteca se disolvió Para dar paso a un grupo Que se llamaba Sentimiento Muerto ¿Saben lo que era Sentimiento Muerto? ¿O tampoco? He oído Yo he oído Sí, sí Ay, Dios mío Yo he oído Pero yo creo En el primer corte Van ahí un momento Que en paz descanse No, chico Sí, es verdad Bueno, el grupo se acabó Bien Ajá Y entonces Te gustaba poner música en tu casa Correcto Después de ahí pasas a los colegios De los colegios a las piñatas 15 años Y pasó el tiempo así volando Hasta que te presentaste En el American Airlines Arena Aquí en Miami Así mismo Para abrir el concierto de Franco Evita Correcto Pero eso es de loco En Dubái En Malasia Colombia México Te presentaste en Dubái Cuéntanos de esa experiencia en Dubái Fue una experiencia poco común Porque la gente tiene En cada lugar del mundo Todo el mundo Tiene diferentes formas De irse de fiesta ¿No? Hay un horario permitido Después de cierto horario Ya estás en un horario ilegal Te mandan a sacar a todo el mundo El DJ no puede estar consumiendo alcohol En su área de trabajo Una cosa que por lo menos En otros países No sucede Tienen unas reglas Son bastante estrictos Quienes son musulmanes No tienen acceso al alcohol Es más No pueden ni entrar A la discoteca Por eso es que Dubái Es como el 80% Son extranjeros ¿Y hasta qué hora Permiten poner la música? Hasta las 2 y media Claro Vale Pero tampoco está tan terrible Bueno Pero estamos acostumbrados A Miami Ajá ¿Cómo se llama esto? Conectados Sí Qué locos Estás viendo Con la guitarra Solo soy una extranjera En esta gran ciudad Una cara nueva Un acento raro Un montón de cuentos Que no han empezado ¿Será que el mundo Se detuvo Cuando yo me fui? O quizás Todo sigue igual sin mí Me acompañan siluetas Que dejen mi memoria Y los horizontes Siguen mi trayectoria Y si me confundo De carretera Si encuentro tal vez Alguna frontera Seré la portera De mi bandera Aquí pues hoy soy Solo una extranjera Bravo Regresamos a Conectados Maravilla Claudia Aprieto Felicidades Claudia Me encanta tu voz Muchas gracias Maravilla Víctor ¿Qué es tu opinión? Aprobado Aprobado Total, total Pasé el examen Total, total Total, total Son cinco petros Cinco petros Pura referencia De mi época Disculpa Claudia No sé qué es eso Pero suena va chévere Un abrazo Yermito González Nos vimos estos días Mira Claudia Tú eres del Zulia ¿Naciste en el Zulia? Sí, yo soy Tengo tres nacionalidades Maracucha Venezolana Y mi papá es colombiano Entonces también soy Un poquito colombiano Por el amor de Dios Mi maestro El trabajo que le toca a uno Para sacar un solo pasaporte Tú tienes que sacar tres Sí, y aquí el del Zulia Está difícil Porque uno tiene que meterse Dentro del lago Claro Y hay unas cosas ahí No, por el amor de Dios Y con tanto saboteo al puente Y todas esas cosas Horrible, horrible La iguana La iguana submarina Mira Claudia Y tus inicios a la música Cuéntanos un poco Yo desde pequeña Compongo Compongo canciones Siempre para mí Ha sido todo La música Siempre Y siempre Estuve súper determinada A que quería ser músico Quería ser cantautora Y cuando tuve Como 15 años Empecé a componer Con más seriedad Hice muchísimas canciones Luego me fui a Bogotá A vivir un tiempo Y compuse extranjera La primera vez que emigré Y muchísimas canciones más ¿Te formaste musicalmente De alguna manera? Yo estudié piano clásico Muchísimos años de mi vida Estaba pequeñadita Recitales de piano Y cosas así Bueno, hay unas fotos ahí Súper vergonzosas Mía Tenía 8 años Pero después Me salí del piano clásico Tengo los estudios Pero aprendí guitarra Por YouTube Que es millennial Pero sí Aprendí guitarra por YouTube Y bueno Componer Intenté que me enseñaran Pero creo que eso Pero a ver Tus influencias musicales ¿Cuáles son? Yo escucho de todo Pero sobre todo Música Que mi mamá escucha Me crié con eso Me encanta La música ochentera Me encantan los BG's Me encanta Elton John John Mayer Me gusta muchísimo Oye, me acabas de hacer pensar En arrancarle El reproductor Al carro de mi esposa Y sí Ahí va otra referencia De mi edad El reproductor Esto No mi amor No, no, no No estoy hablando De esa parte de tu cuerpo Estoy hablando Donde pones la música Ahí hay que explicárselo todo Está bien Es que tiene mucho trabajo Entonces vive confundida Pero la música Que ella puede estarle poniendo A mis hijos me preocupa Te felicito Y a tu mamá también Sí, gracias Menos mal que mi mamá Tiene un gusto Para la música impresionante No, no Y se nota Se nota Por además Escuché tu música Está en iTunes Sí, está en todas Las plataformas digitales La gente sabe cuáles son En todas Yo me di una vuelta Por Spotify Es la cosa Por Spotify Y por iTunes Con Víctor Y ahí también están tus producciones Cuéntame Víctor Sobre esa junta Con Franco Evita Bueno, eso fue una ventaja De ser millennial también Un día Bueno, ok Ya me están obligando a decirlo Yo también soy millennial No, claro Pero digo Cuando tú acoplas Y te adaptas a esto Imagínate que estés un día En tu teléfono Y recibas un mensaje De Instagram De Franco Evita Un DM Y dice ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? ¿Puedo tener una llamada contigo? Y tú dices Bueno, será, no será Será una cuenta falsa Me metí en la cuenta Verificada Las fotos de la gira De todo lo que hacía Y le envié mi número A los cinco minutos Una llamada Que iba a sacar un disco nuevo Y le hubiese encantado Que yo hiciera Una colaboración con él Dentro del dance y electrónico Pero él estaba muy claro En lo que quería Pero bueno El dance y electrónico Es muy Es muy extenso Entonces Hice 28 versiones De la canción Tenía siete años Sin sacar una canción Franco Y bueno Estoy súper contento De haber colaborado Con él Ahora, Franco es un Ultra artista Es súper compositor Y fue siempre En positivo Con lo que le mandaste O empezó a meter En la mano Franco de Vista Si hicimos 28 versiones Es porque Yo dije Bueno, ok Uno por lo que Quiere Franco Un poquitico más Lo que me gusta a mí Un poquitico más Lo que nos gusta a los dos Y así iba haciendo los cambios Hasta que Llegamos al Al punto medio Entre los dos Que estábamos cómodos Tanto así Que me dijo ¿Sabes qué? Con esta vamos a abrir el show Y entonces Cuando yo toqué con él Aquí en Miami En el American Airlines Arena Y en Panamá Yo era el opening A su show Imagínate tú Y entonces Calenté a la gente Durante 35 minutos Y ya al minuto 36 Era el intro Con el show de él Los trompetistas Los músicos conmigo Y bueno Ahí empezó muy bien Qué emocionante Ahora, en qué momento Y yo sigo hablando Desde la experiencia En qué momento Cuando una persona Pone música Como empezaste tú De pequeño A poner discos de otros Correcto A mezclar los discos de otros En qué momento Empiezas a sentir tú La necesidad O te sientes Lo suficientemente Preparado Para empezar a crear Tu propia música Hay un Cúmulo de cosas Primero es la madurez musical Hay mucha gente Que dice Yo me siento cómodo Tocando música De otros Y se quedan así Toda su vida Y en mi caso Empezó a haber Una montaña gigantesca De productores musicales Es más Todos los DJs De De mi generación Hacia atrás O sea Los más chamos Son primero productores Que DJs La mayoría O sea Ya tú estás hablando De una generación Hacia atrás Correcto Hasta dos Ojo Dentro de los jóvenes De la música electrónica Que conozco gente Que tiene 14 13 años Ajá Y ya tienen hits Mundiales Wow Ignacio tiene 4 años Dentro de 10 años Ya mi hijo podría estar Produciendo para la casa Correcto Que tengo que comprarle Para ponerlo Pero puedes revivir Tu grupo Claro Nosotros trabajamos Imagínate tú Para las personas Que saben de minitecas Con unos platos Donde poníamos Los discos de acetato 1200 Creo que eran Pioneer Technics 1200 Los 1200 Que eran un modelo ¿Tú sabes lo que estoy hablando? No, no tengo ni idea Era un Ferrari En aquel momento Chacha falta Respeto niña No sé Unos platos Imagínate una comida Un plato Qué horrible Tampoco así Por el amor de Dios Esto Lo bueno es que ella se va de aquí Y empezó a googlear Todo lo que hablamos nosotros Miren Ya regresamos a conectados ¿Cómo no sabes? Deber los platos chicas Ponían los discos De los platos Sí, sí Mi papá me dijo Una vez Me explico Pedro es un niño Que de cuna Tenía una caja De cartón Y en vez de ir A la primaria Pedía limosna En la estación Estaba sucio Con el humo De los carros Que pasaban Hambriento De migajas La indiferencia La indiferencia La indiferencia La indiferencia La indiferencia ¿Dónde está Dios Cuando los carros Van y vienen Pero ninguno Se detiene Bravo Muchas gracias La canción se llama Pedro Oye, sorpresa Le iba a poner Fernando Pero dije no Pero le habrías puesto Al mundo Patas para arriba Se hubiera puesto Fernando ¿Quién pensaba que se llamaba Fernando Fernando? Una canción que habla tanto de Pedro Hubiera estado fantástico Y dijera Pedro es aquello Pedro es lo otro Pedro que Pedro Y terminas Porque es Fernando Qué cómico Eso es lo más deludida Que he hecho yo en este programa Con todo el respeto A la gente deludida Esto ¿Cómo llegaste a Juan Carlos? Pérez Soto Productor del disco Qué casualidad Que estaba acá en Miami Tenía una semana de llegar Yo me vine como una loca Me vine de Venezuela Y dije Bueno, yo he visto en MTV Que cuando una gente Conoce a un productor musical Lo conoce en Miami Así que voy para Miami Y ahí lo voy a conocer Fui La primera semana Empecé a tocar en todos los sitios de noche Donde hubieran open mics Y todo eso Con la esperanza de que alguien me viera Fui un productor Y Como la segunda vez que toqué Toqué esta canción Y me dijeron Mira Juan Carlos Pérez Soto Te quiero conocer ¿Dónde fue eso? Eso fue en Barú Barú Latin Bar Por acá mismo Cerquita Y bueno Desde ese mismo día Hicimos una increíble química musical Una amistad impresionante Y bueno Dos años después Tenemos un disco Gracias a Dios Estamos muy contentos Muy orgullosos Y sí Él me conoció por esta canción Qué maravilla Qué maravilla Y cuéntame un poco Pues yo conozco de los open mics Para hacer stand up Para hacer comedia ¿Cómo son los open mics De música acá? Nunca estaba en uno Bueno Sobre todo cuando llegué Es que estaba más o menos Como en esa onda Ahorita no he ido acá Casi Pero generalmente es como que Hay muchos Soñadores acá Gente que hace covers Gente que compone Y te permite tocar Una canción Dos, tres, cuatro ¿Cuántas? Sí, sí Dos, tres Depende Depende la fila Y la gente que va A ese tipo de lugares Hay gente que está Ansiosa de escuchar Nuevos talentos Más o menos Sí, bueno Fíjate que el sitio este de Barú Está full de gente Que está hablando Que está tomando Todo esto Entonces es un poquito Como que no fueron a escuchar música Pero a veces Cuando la canción Los conecta de verdad Es Pasa algo mágico Que es que el bar Se queda en silencio Y te escuchan Eso es fantástico Eso sucede Está al cual Está al cual Yo Es el poder de la música El poder de la música Bueno, el poder del entretenimiento Cuando tú logras Atrapar a la gente Con lo que estás haciendo Es igual Cuando te montas A hacer un show De lo que sea Mira, yo me acuerdo Cuento rápido En Venezuela Jarro Café Caracas Me tocó hacer una presentación Yo no me acuerdo ya De qué Pero éramos Chiquinquirá delgado Y yo Chiquinquirá tenía un vestido Que bueno Chiquinquirá Es una mujer espectacular Preciosa Pero tenía un vestido Que era una locura De vestido Tenía Chiquinquirá Y Chiquinquirá Y yo te damos En este lugar Hablando A la gente y tal Chiquinquirá delgado Y la gente Nadie nos hacía caso Nadie Fue muy triste Fue así como Compusimos nuestra primera canción Mira Cuando le dijiste a tu familia Que ibas a dedicar tu vida A trabajar como DJ ¿Cómo lo tomaron? Hubo apoyo Hubo apoyo E igual lo fui llevando Siempre Con los estudios Hasta que Mi carrera Se transformara en carrera Y dejara de ser joven ¿Qué estudiaste? Estaba estudiando International Business ¿Y ya terminaste? No pude ¿No pudiste Porque los compromisos Te fueron o ya? Sí, porque Eso fue justamente A los dos años Tres años De estar aquí en Miami Sale la oportunidad De un concurso En Venezuela Para abrirle a David Guetta En aquel momento DJ número uno En el mundo ¿Hoy en día ¿Qué número está? Hoy en día está De cuarto Lo siento David Eso es una lista Que se llama DJ Mag Que bueno Estamos Incluso ahorita Estamos peleando Para entrar dentro De esta lista Ser el primer venezolano Dentro de esa lista ¿Y qué hay que hacer Para que entres? Hay que votar ¿Dónde? Hay que votar Yo ahorita te explico Al finalizar Para terminar De echarte el cuento Ajá Y bueno Hace un concurso A nivel nacional Para abrirle a David Guetta Quedó entre los últimos Cuatro finalistas Y bueno Gano ¿No? El concurso DJ de toda Venezuela Muchísimo talento Le abro a David Guetta Me regreso a Miami Desde ese día Yo estaba en clases El teléfono no paraba De sonar Que si eran contratos Que si eran Entrevistas Que si eran Te estoy hablando Que antes de eso Yo iba a muchísimos lugares Y nadie sabía nada Entonces eso fue como Un antes y un después Y después de eso Fue cuando decidí Armar una estructura Y enseriarnos Con este trabajo De ser DJ Que no es solo Pisar botones Claro Sino que también Es atender a otro tipo De Bueno tú sabes Muy bien de eso Yo sé que estás hablando Tú sabes muy bien de eso Pero fíjate una cosa ¿Qué tal de Vigetta? ¿Lo conociste? ¿Pudiste hablar con él? Sí, sí Increíble Me imagino que por el momento Tiene que haber sido Una experiencia para ti Oye Icónica Un antes y un después Claro Cuando admiras a alguien Cuando alguien es tu Tu inspiración Al hacer música Al armar un set list Antes de tocar Y le estrechas la mano Y tienes tres minutos Para decirle cualquier cosa Obviamente le preguntan Cuando te presentaste En ese show ¿Pudiste estar Tras bastidores Durante el O sea ¿Viste cómo se monta El espectáculo Toda aquella cosa? Todo Incluso tuve la oportunidad De compartir con gente Del concierto Se hizo una pequeña Miran grit O sea Hubo ese trato Chévere También de compartir Con los seguidores Y bueno Con Guetta Fue obviamente Preguntarle ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Qué maravilla Un tipo que pegó A los 40 años Claro Fíjate tú Entonces esto es una carrera Y ese es el consejo Que yo le puedo dar En este momento A esta amiga Que estoy conociendo Que esto es una carrera De resistencia Y no de velocidad No te asustes No te asustes Claudia No te asustes Claudia Todo va bien Muy bien Muy bien Tienes el talento Niña Tienes la edad Lo tienes todo Ahora te pregunto Tú también tuviste La oportunidad De abrir un concierto De presentarte Con Drexler Con Jorge Drexler Por favor Sí Eso también fue Por ser Millennial Gracias a Dios Menos mal Si me hubiese nacido Unos 20 años antes No sé cómo lo hubiese hecho Lo que pasa es que Acá ¿Qué es ser Millennial? Si me puedes aclarar Dale pues Yo hice un video En Instagram En Twitter y en Facebook Que decía No quiero Ser atrevida Pero quiero Abrirte la gira Ahí le pedí a Drexler En la canción Dura dos minutos Mucho mejor que te abran En la gira Que te abran No sé No sé No no dije nada Fueron ustedes Fueron ustedes Que están enfermos De aquí Mira ¿Y qué tal En la jornada? Bueno Ese video se hizo viral Y la gente Lo comenzó a etiquetar Y de repente Como al día siguiente En la mañana Veo que me sigue Y que me dijo Que sí Y me envió su correo Todo para que cuadráramos Y fue excelente Fue en el Filmora de Miami Todavía en American Airlines No pero tal vez pronto Pronto Tocaste una canción Dos canciones Dos o tres Algo así No me acuerdo Y empecé el concierto Con décimas Los que siguen a Drexler Saben que él Es un maestro Maestro Entonces dije Qué mejor manera De empezarlo Con décimas Además que tiene Una facilidad tremenda Para improvisar Sí Es increíble Y tuve el placer De compartir con él También Cuando se acabó El concierto Nos fuimos de copas Y como yo le decía Yo quiero ser tú Drexler Y tú mi Sabina Sabes que Sabina Fue su mentor No tengo idea Lo que estás hablando No yo estudio No me compliques La entrevista O sea yo estudio Por invitado O sea yo estudio A ti Ya yo Drexler Cuando venga él Ya regresamos A conectado Quiero ser atrevida Pero quiero Abrirte la gira Yo soy Esa chica soñadora Canta autora Que se para en la mañana Y te escucha Cuando se baña Y admira Cada verso Que transformas En poesía Yo quiero ser tú Drexler Y tú mi Sabina En los últimos días La causalidad Ha jugado conmigo He conocido en sitios Inesperados Personas imprevistas Que me han relacionado Contigo Me dicen Trabajé con la esposa De Drexler Tienen estilos Bastante parecidos Una vez lo traje De tour a Miami Su productor Es amigo mío Mira Tengo mil razones Por las cuales Quisiera abrir tu gira No soy de la alta esfera Ni tengo disquera Ni he cantado En diez mil tarimas Pero sé Que de ese mismo Caudal Del que surge La piel de gallina Al escuchar Una hermosa poesía Lo comparten Tu alma Y la mía Tal vez Soy tu hija perdida O lo fui en otra vida Si no me invitas Igual Ya compré Las entradas Y por si acaso Llevaré Mi guitarra Que maravilla Claudia Que incómodo Se iba a sentir No podía decir que no ¿Qué tiempo tomó Que publicaras esto En internet A que te respondieran? Seis horas No puede ser Yo lo puse en la noche Al otro día de la mañana Tenía ya respuesta Si Es que se volvió muy viral La gente Que barbaridad Lo subiste en Youtube O en Instagram Pero se hizo viral Fue más que todo En Twitter Afortunadamente La red social Que él más usa Porque yo le dije A la gente Por favor Como hago videos así La gente los comparte Por favor compartan Este video Etiqueten 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 Por favor No compartan Más nunca Ningún video mío Pero compartan Pero funcionó Fantástico Fue genial La verdad que sí Mira te puedo pedir Que No para hoy Pero puede ser para otro día Que compongas una canción Donde le pidas a Maduro Que se vaya Claro Yo a ella le hice una canción Hace un tiempo De verdad Hace mucho tiempo Como en el 2000 Este Cuando entró él El día que entró El 7 de octubre De aquel año Yo le hice una canción ¿Y de qué trataba la canción? Este ¿La puedo tocar? Claro Por favor Espera un momento No va a empabar el programa ¿No? No sé Si era para que la gente Votara por él ¡Ah no la muchacha! Estás loco Ah pero Todo comenzó Un 7 de octubre Bueno Realmente comenzó mucho antes Vino una elección Y ganó el PSUV Lo primero que supimos Es que era autobusero Que era más bien medio bobo Y que no era muy sincero Pues tan solo el primer día Que le pusieron su empleo Nos dijo No voy a hacer reconteo Según él Por Dios fue enviado Y Chávez es su papá Y No sé qué más No me acuerdo Porque no hace mucho tiempo Pero era un rap ¿Dónde está esa canción completa? La tengo por ahí Escondida en mi Facebook Ah ok Ok Hay que buscarla ahí Hay que buscarla Sí, sí ¿Cómo se llama? Canción Amaduro Canción Amaduro También está en YouTube Víctor ¿Cuándo tienes toque? ¿Cuándo te presentas? Toque el sábado pasado Aquí El viernes pasado Aquí en Miami Ajá ¿Dónde? En Wall En el W Hotel De South Beach Ah wow Está muy bien Divertido Qué chévere Divertido Ahora tenemos una girita ¿Por dónde? Vuelvo a Venezuela Ajá Vuelvo a México ¿Te presentas en Venezuela pronto? Sí ¿Dónde? En Barquisimeto Caracas Margarita Ajá Son como cuatro o cinco Y en medio de todo este desastre Hay personas que critican A los que se toman un tiempo Para ir a la playa Hay personas que critican A los que se toman un tiempo Para ir a un cine Yo no los critico para nada Yo entiendo que tiene que ser Suficientemente terrible Y pesado Lo que está sucediendo en el país Como para que uno no busque Un momento de claridad Poniendo la cabeza en otra cosa Me parece Además importante Totalmente Porque así es como Las ideas aparecen No cuando uno está recalentado ¿Te preocupa un poco Que Bueno Que te vayas a presentar En un momento Tan complicado Para Venezuela? Fíjate que me preocupa mucho Pero prometí hace Muchos años Incluso en todas mis resoluciones De los 31 de diciembre Dice No dejar de presentarme a Venezuela O seguir presentándome a Venezuela Cueste lo que cueste Creo que la gente Busca Acontentar su día Su semana Su mes O su año A través de la música Y lo voy a seguir haciendo A lo mejor cada vez Uno lo hace Con un sentido No económico Sino simplemente Dar la alegría A la gente Es tu manera de aportar Es tu manera de acompañar A las personas Totalmente Bueno eso En sentirse un poco mejor Repito Es importante sentirse mejor Para poder Tener la cabeza clara Y tomar acción Correcto Además que inspiras mucha gente En Venezuela actualmente Muchos chamos Incluso hice unas giritas Dentro de varios colegios Para inspirar a los chamos Los chamos Están a falta de inspiración Están a falta de sueño Están a falta de De muchas cosas Que Yo quisiera abonar A través de mi música Y tus amistades Tus amigos de promoción Están Están en Venezuela Están por el mundo No ya quedan Ya quedan Muy pocos Honestamente Tengo amigos por el mundo Además de mi trabajo Pero los amigos Venezolanos Ya están por el mundo Y bueno Gracias a mi trabajo Tengo la oportunidad De verlos De visitarlos A muchos de ellos Te voy a hacer una pregunta A ver Acá en Miami Volviendo a Miami ¿Qué nivel de música Y hasta qué hora Se puede poner En una casa En un jardín Legalmente Hasta las 12 Hasta las 12 Hasta las 12 ¿Y el nivel de la música? La ciudad pone Un máximo Una cosa No Que Bueno Que el vecino Pueda estar Viendo televisión Por lo menos tranquilo Vamos a tomar Ese tipo Como Tú eres de los que recomiendas Que hay que invitar a los vecinos Para la fiesta Soy de los que recomiendas Invitar a los vecinos ¿Verdad? Porque si Hay que ser buen vecino Sí Porque si la fiesta Sucede en una caja de resonancia Que es la casa Donde se está realizando el evento La casa de al lado La onda expansiva Puede disminuir Hasta la casa de al lado Disminuir la casa de al lado Y ya con invitarlo de los al lado Es suficiente No tienes que invitarlo De los otros De los dos lados Bueno depende hasta que hora Quieres que dure tu fiesta Por lo menos en las mías Yo creo que invitaría A toda la urbanización Yo pregunto Porque este sábado Fui a una fiesta De un cumpleaños De un señor aquí En Miami Esto Y el escándalo que había Era tan Tan rudo Que yo decía Dios mío ¿Qué es esto? Y resulta que empezó A volcar para los lados Y había policía Dentro de la fiesta O sea Dentro de la fiesta Estaba la policía Qué loco Sin llevarse a nadie Ni nada Solamente estaban dando vueltas Por la fiesta Y dije Esta es la primera fiesta Donde la policía Ya llegó desde el principio Me ha tocado aquí En varias presentaciones Que he tenido en Miami Ellos están pendientes De los decibeles Y de que no se vaya De control Lo que está sucediendo Dentro de ese espacio Mira Claudia ¿Y tú cuando te presentas? Me acabo de presentar Ahorita hice mi showcase El jueves pasado Ahorita no tengo fecha Todavía Pero Pero ya tienes manager Ya tienes todo Todo el apartado Tengo un equipo Si estamos trabajando Si todo eso ¿Y tienes tu banda? Si tengo mi banda ¿Los músicos son de dónde? Son venezolanos Son de otras partes Venezolano Uno es como mexicano Pero los demás son venezolanos ¿Y cuál es la facilidad Que tú tienes para componer? ¿Compones en cualquier lugar? ¿O te tienes que retirar A un lugar en particular Cuando quieres hacer canciones? Depende Depende Si quiero hacer una canción O sea Si yo veo Si tengo una idea Y necesito que la idea No sé Como que darle La profundidad que quiero A veces me tengo que ir sola Para poder hacerlo Pero a veces Pasan cosas mágicas Que uno está manejando En el tráfico Y se te ocurre toda la letra Y te ha pasado cosas Que de repente Por no copiarlas Se te fue la letra Y se te fue la música Es horrible Pero últimamente Gracias a Dios Yo siempre digo El cerebro debería traer Blog de notas Pero no lo trae Dios Por favor Si puedes hacer algo Desde más allá Actualiza el software Bueno Pero gracias a Dios Desde que uno tiene iPhone Uno graba todo Entonces Mis notas de voz Son una locura De ideas 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 De cosas Todos los días Y habiendo trabajado Con un tremendo músico Tremendo compositor Y mejor ser humano Es muy buen amigo mío Juan Carlos De Fernando y Juan Carlos No sentiste No apareció la idea De grabar algo juntos De cantar algo juntos Si varias veces Pero ahorita Paso a paso Baby steps Estamos como comenzando Con mi disco Y estoy segura Que más adelante Haremos miles de cosas Sobre todo Componer juntos Cuando recuerdas El momento de la grabación Con la producción De Juan Carlos Con su presencia En el estudio ¿Qué es lo primero Que viene a tu mente? Wow Detallismo Impresionante Su capacidad De Es como un sastre Porque yo tenía Las canciones escritas Y en guitarra Pero como hace Él para producirlas Exactamente como Yo las tengo en la cabeza Es increíble Un excelente productor De verdad Si hay una persona Que descompone Que quiere producir Algo Con mi estilo Bueno Con cualquier estilo En realidad Él es una gran opción Para producir un disco Además que un gran amigo Una gran persona Un gran mentor Un pan de yo Y en tu caso Víctor ¿Tú también estás produciendo Para otra gente? Sí Bueno Hice este trabajo Con Franco Pero estoy enfocadísimo Más que todo En lo mío Llegan muchas propuestas De remixes Entonces por ejemplo Tal artista sacó Una versión pop La parte electrónica Nos hace la propuesta Para formar parte de Y ¿Todas las canciones Soportan un remix? No Eso depende El remix siempre Es como promoción extra Porque mi gente Los que siguen La electrónica Van a conocer Era el artista pop A través de mi canal Más o menos Esa es la Y esta abundancia De música urbana Y de reggaetón Y de trap ¿Qué opinión Te merece? ¿Piensa bien tu respuesta? No, no Es algo que tiene que pasar La música es cíclica ¿A qué te refieres con eso? La música es cíclica Hay cosas buenas O sea Nos los merecíamos Es que hay música Para todo el mundo Tú puedes entrar en Spotify Como te digo Aquí vino Chino El otro día Y mira Viejo Le dijimos las cuatro cosas Que había que decirle Y creo que todavía Lo tenemos encerrado Allá arriba En un cuarto oscuro Ah, con razón Ahorita escucho unos gritos Ese es chino Pero afinado Los gritos más afinadísimos Ese es chino Y cuando está dormido Dice Nacho, nacho No se rían Esto es una trampa Que les puse Y los dos cayeron Oye, de verdad Qué malas personas O sea, respeten las separaciones Primero lo de Sonia Lo de Corina Smith Sonia Lleva a meter a Sonia Smith Un beso Sonia Estás preciosa Te quiero Vuelve Miren esto Gracias por venir al programa Muchas gracias a ti Recomiendes a sus amigos Digan que es un lugar Donde la pasa la gente bien Excelente, seguro Claro que sí Gracias por invitar Van a dar salud a tu mamá Dice que la felicito Por la música Que te ponían en el carro Mientras ibas para el colegio Sí Y cuando estaba embarazada Me ponía música también Porque ella decía Que iba a tener una hija cantante Entonces mientras estaba embarazada De mí ponía música Ah, ¿y tu mamá canta? No No sé Ideas que se le metieron en la cabeza Cuando vio a Shakira Dijo, yo quiero que mi hija sea como Shakira Mira lo que pasa señores Una niña Que en su proceso de gestación Mientras estaba en la barca de la mamá En lugar de poner La emisora de radio Donde trabajaba yo La mamá le ponía música Inteligente Gracias por venir Víctor A ti Por la invitación una vez más Y todo el éxito Gracias A ustedes ya será hasta mañana Gracias por ver el video